Los docentes autoconvocados, ¿siguen con vida o no? Seguimos con vida, siempre hemos estado con vida, nosotros hemos estado reuniéndonos en asambleas virtuales durante todas las vacaciones, viendo un poco lo que iba a pasar, ¿no? En diciembre, una de las últimas resoluciones de asamblea, nosotros ya anticipábamos el no inicio de clase porque no se veía ninguna voluntad política para mejorar nuestro salario ni las condiciones en general. Esto, bueno, se ve ahora mucho más marcado, así que desde el mes de enero hemos estado reuniéndonos en forma virtual con todos los docentes de la provincia y, bueno, casualmente la semana pasada hemos tenido una de las últimas asambleas en donde reafirmamos el no inicio y, por supuesto, seguimos en pie de lucha, ¿no? Ante esta situación que hoy por hoy nos pone en una situación absolutamente vulnerable en cuanto a cómo aumentó la inflación en todos los sentidos y lo mal que estamos con el salario, uno de los salarios más bajos de todo el país. Bueno, te comento por qué te llamamos Graciela. Parece que has dicho cosas fuertes en Chilecito y dos colegas hoy me llamaron y dicen ¿Viste lo que dijo Graciela Caballero? ¿Qué dijo Graciela Caballero en relación a los cargos en las escuelas? No, lo que comenté es algo que es Vox Populi. Nosotros tenemos acá, en toda la provincia, la misma situación en la que vos como docente titular tenés que prestar el nombre, básicamente, que lo plantean de esa forma, para la creación de desdoblamientos en otras escuelas. ¿Cuál es el problema? Vos durante años estás haciendo un trámite para que ese docente va a ser ineterno, un suplente, obviamente, porque no va a pasar siquiera la categoría de interino y obviamente tienen que renovar todos los años esos papeles haciendo algo que no corresponde, porque si el cargo se necesita, yo estuve prestando y sacaba cuenta más o menos como 7, 8 años el nombre, hace 8 años que hay una persona en un cargo que se necesita, porque tienen alumnos, no es un cargo fantasma, pero tienen en esta condición paupérrima al docente y con una cuestión prácticamente de no sostener una estabilidad de poder tener un cargo como para decir, bueno, yo con este cargo soy interina, soy titular, entonces tengo ciertos beneficios como por ejemplo la obra social y demás, porque al ser suplentes, obviamente todos los años tienen que realizar otra vez el trámite de asiliación y demás, entre otras cosas. Esa es una de las cosas que creo que dije y que si bien llaman la atención los que somos docentes, sabemos que hace años que es así. Sí, vuelvo a repetir, absolutamente irregular, nosotros varias veces hemos planteado por qué el cargo no se crea, por qué la escuela no pide y demás, y desde todos lados te contestan lo mismo, el pedido está, no lo dan al cargo y la solución más factible, más rápida es esta. O sea que Graciela Caballero estaría en una escuela pero no está. Tal cual, o sea mi cargo, mi pedido de cargo está en una escuela, puntualmente te lo digo en mi caso, ¿no? Sí, sí. El no, no basta, pero hace ocho años que hay una suplente niña, que es un cargo que yo jamás voy a ir porque yo ya tengo mi cargo horario en las escuelas acá en Chilecito, y entonces esa persona está desde hace ocho años, esa y los polos que estuvieron en el medio, ¿no? Porque esa docente que estuvo al principio se jubiló, entonces tuve que volver a prestar el nombre para otra docente, y vuelvo a lo mismo, poniéndote en una situación de absoluta irregularidad, pero también poniéndote en este punto de que si no prestas el nombre, esa escuela no va a tener el cargo, esa docente no va a tener su sueldo, así que todos los años es como una situación horrible, ¿no? una coercitiva de tenés que prestar el cargo para que esa persona tenga trabajo, pero sabes que es algo que es ilegal, porque si el cargo se necesita, ¿por qué el cargo no se crea? Más sabiendo, que está pagando, más sabiendo que sabemos que hay escuelas, y toda la vida se supo, que son escuelas fantasmas. Entonces, ¿para cubrir a quién esas escuelas? ¿Y por qué no se puede conseguir esos cargos, esas escuelas así, truchas, en donde realmente se necesita, que son en la mayoría de las escuelas, por lo menos de Chilecito, en donde la necesidad urge, ¿no? Hay muchas escuelas que tienen mucha matrícula y se necesita realmente ese cargo. Claro, digamos que para nosotros quedamos asombrados, pero para ustedes es algo normal, digamos, dentro de la vida educativa de esta provincia. Desgraciadamente, sí. Para todo el mundo es algo anormal, pero ¿a qué voy yo? Anormal es eso, anormal que seguimos cobrando en negro, o sea, uno se pone a ver y te das cuenta que hay un montón de falencias. Esta es una que hoy, bueno, justamente, comentándolo con un colega tuyo, salió, que es una realidad, es algo con lo que siempre estamos luchando, porque, vuelvo a repetir, las veces que particularmente me han pedido, siempre dije lo mismo, ¿por qué no piden el cargo si el cargo está, se necesita, se paga? ¿Por qué no lo piden como corresponde y dejan de tener en esa inseguridad a ese docente que no sabe si vos el año que viene vas a poder prestar el nombre entre comillas para que pueda tener su continuidad laboral? Es una de las grandes irregularidades y otra de las grandes irregularidades que tiene la docencia riojana, ¿no? Y esto, o sea, los gremios tradicionales lo saben. Por supuesto, por supuesto. O sea, no hace nada para que cambie esto. Nada. Esa es la inacción que hace que surjan, por ejemplo, autoconvocados. ¿Entendés? Porque no es, por eso cuando nosotros siempre planteamos que no es solamente lo salarial, que obviamente es lo que más nos apremia hoy, pero que hay un montón de cuestiones, como por ejemplo esta, de irregularidades, es que en algún momento alguien se tiene que sentar con el ministerio, plantear que blanquee las cosas como tienen que ser y que esto termine de ser esta irregularidad. Pero evidentemente los sindicatos que se sientan jamás plantean esto porque nunca hubo una solución y te vuelvo a repetir, es vos populi el préstamo de nombres, así se le dice, para desdoblamientos en distintas escuelas. Sí, por último, la propuesta del gobierno, ¿cómo le cayó a ustedes a nivel salarial? Totalmente insatisfactoria. Sí. Estamos, nos parece una miseria, una miseria más y encima una situación espantosa cuando te quieren venir a explicar y a decir, bueno, es lo que hay, más de una persona, yo leo que ponen, por ejemplo, hay que los 100 mil pesos que rechazan los docentes que no los den a los otros empleados públicos. Estamos con sueldos bajísimos, nuestros sueldos y después te dicen, bueno, tienen dos cargos así que más o menos llegan a la canasta básica. Es una vergüenza que sea ese el argumento para justificar la miseria que nos están pagando. Hay otras provincias como por ejemplo en Buenos Aires que por paritario y demás llegaron casi al millón. ¿Por qué nosotros acá no? Si nosotros sabemos que la plata todos los años llegó, todos los años llegó. ¿Qué pasó con todo el colchón de dinero que tendría que haber hecho el gobernador como administrador de esa plata para que hoy nosotros no estemos en la situación en la que estamos? Tenemos sueldo al negro, ahora nos van a sacar ese incentivo, FONID y demás que venía de Nación, nos van a pagar con Chacho, o sea, es una vergüenza. La propuesta es una vergüenza. Por eso nosotros hoy salimos a hacer varias actividades acá, por lo menos en Chilecito y después cada departamento le iba a adaptar a su forma y hoy a la noche vamos a tener una asamblea presencial en Chilecito y mañana una asamblea a nivel provincial virtual para ver cómo seguimos si no tenemos una respuesta favorable. Bueno, muchas gracias. Acaba de decir una bomba, te digo sinceramente, seguro que esto va a causar un revuelo mañana, pero me parecía importante escucharlo de tu boca y ratificando lo que has dicho en relación a esta creación de cargos usando nombres que tendría que de una u otra manera arrancar con algo, blanqueando esa situación para que entre todo digamos, encontremos la salida a esto que se va complicando, complicando permanentemente porque ahora sale, digamos, esta historieta sale bien y el día que salga mal se va a salpicar muchos nombres y apellidos pienso yo de lejos o estoy errado. Tal cual, tal cual, sí, es lo que siempre se plantea, ¿no? Esto como vos te obligan moralmente a hacer algo que vos sabés que no está bien pero a la vez te dicen, bueno, si vos no lo haces sos mal compañero y bueno, todo lo demás pero hasta qué punto el día de mañana no nos van a salir con que vos que prestaste el nombre te prestaste a una irregularidad y como yo siempre digo, el hilo se corta por lo más fino, no va a pagar ni el ministro ni el supervisor ni el director, vamos a terminar pagando los docentes ante una situación irregular que sabemos que en el fondo está perjudicando a los docentes que no pueden acceder como te decía a un cargo tranquilamente, ¿no? y a todos los beneficios que tiene por ejemplo un interinato o una titularidad. Bueno, muchas gracias, Graciela, siempre tan atenta para nosotros, ¿eh? Muchas gracias y pases buenas tardes. Gracias, igualmente Eduardo, también bien, gracias por todo. Graciela Caballero dando a conocer, ¿le gustó o no le gustó? Está muy buena, se le prestan el nombre para que creen un cargo pero no está vos, o sea, y encima es normal dentro del Ministerio de Educación y los gremios tradicionales, entre ellos AMP, lo sabe. Bueno, pero esa es una cuestión que veníamos hablando desde la semana pasada que es lo que pasaba por ejemplo hablando justamente de Jaldo de la provincia de Tucumán fue noticia la semana pasada creo que la semana pasada la anterior inclusive porque justamente hicieron esa depuración de personas que no estaban pero que tenían un cargo y chau, digamos. O sea, tenemos sobrepoblado el Ministerio de Educación chau chicos, los sacamos. Sí señor, bueno, muchas gracias don Urias. Y te digo en lo que hacíamos la entrevista ya es ya está en prácticamente todo el país o por lo menos en la mayoría de los usuarios de Twitter esta cuestión de que no se puede pagar la deuda.